Música Apuntando a la transferencia de tecnología entre productores en el país, del 2 al 5 de diciembre se concretará la edición número 20 de la Expo Dinámica, muestra organizada por Coloñas Unidas. Hace 20 años que comenzó esto, una idea que trajeron nuestro equipo técnico del Brasil, cómo se trabajaba con las chacras demostrativas, con la forma de traer tecnología, ¿no es cierto? Y bueno, el consejo de aquel entonces apoyó con todo y así se inició lo que hoy es la agrodinámica. Y estamos cumpliendo 20 años, 20 ediciones de la agrodinámica. Y se comenzó con 10 empresas, 300 a 400 personas. Y el año pasado ya tuvimos 200 empresas, pero una cantidad inmensa de expositores, los mejores. Yo creo que cerca de 100 expositores y 45 mil personas. Entonces aumentó, pero 10 veces más. Y es una muestra diferente. Yo creo que es diferente, inclusive muchas veces yo no he visto una muestra con sus características especiales. Y primero comenzó con la agricultura. Y ahora muy diversificada, ya creo que nos falta más, hay ya muchos rubros. Entonces involucra a todos los rubros. Y también lo lindo es que durante los 20 años nunca se cobró entrada. Acá todo es gratis. Tecnología gratis para Itapúa, para nuestro país. Y para toda la gente que nos quiera visitar. Vienen a través de las empresas los mejores expositores de América. Los mejores. Y están transmitiendo el último grito de tecnología en todo lo que tiene que ver. En semillas, en variedades, en productos. Y bueno, y también una inmensa cantidad de maquinaria que viene a ofrecer también las empresas. Y que quieren vender nosotros en las expositores. Eso es más o menos la agrodinámica. Muchas personalidades que van a venir. Está invitado el presidente de la República. El vicepresidente que es socio de esta cooperativa. El gobernador y varios gobernadores de diferentes departamentos. Muchas autoridades importantes van a estar el 2 en la inauguración que va a ser a las 15 horas. Con unos rendimientos inferiores a los registrados durante el año pasado. Se estima que entre 1.800 y 2.000 kilos por hectáreas. Se culminó el levantamiento del trigo que contó este año, de todos modos, con una muy buena calidad. Este año mermó mucho el rendimiento. Y la calidad no es mala. Porque el trigo tiene una caeta de distancia diferente. Por ahí cuando la calidad es mala y el rendimiento es malo, entonces está todo malo. La calidad es buena, pero el rendimiento fue bajo. Y nosotros yo creo que apenas estuvimos llegando a los 1.800 o 2.000 kilos por hectárea. Porque nosotros siempre nos acostumbramos a, con el área que sembramos, estamos acostumbrados a 180, 190, a 200.000 toneladas. Y este año recibimos 110.000 toneladas con el mismo área prácticamente, que es el mismo área de siembra. Entonces para mí que bajó mucho, el rendimiento bajó mucho. Pues la calidad es buena. Eso es la suerte otra vez. En cuanto a la soja, aquellas que fueron sembradas tempranamente tuvieron una incidencia negativa por parte del clima, lo cual se espera que se revierta con las siembras más tardías. En la tempranera ya se pegó un golpe, porque vino una sequía. Y también algunas noches muy frías. Y la gente sembraron un poco muy temprano. Parece que cada vez nos apuramos más a pagar las cuentas, las deudas. Y la gente sembraron en septiembre. Y lo que sembraron en septiembre tiene una altura muy baja. Muy baja y no creo que va a dar un gran rendimiento. Ahora lo que ahora van creciendo un poco, que se plantó más adelante, creo que puede tener un buen rendimiento. Y vamos a ver también lo que se sembró último. Depende mucho del clima. Y lo que no les gusta a las plantas más que la seca y esto, es también el frío, las temperaturas bajas. Entonces ahí nos crece la soja tempranera. Yo creo que, no digo que vamos a tener una cosecha mala, pero la buena cosecha ya no va a haber. Seguramente va a ser una cosecha regular. Y bien amigos, así ponemos a punto final a esta entrega de Alternativa Rural. Les invitamos a reencontrarnos a través de Unicanal dentro de 7 días y a diario con información actualizada en nuestro portal noticioso, que es www.valoragro.com.pi. Muchas gracias. Gracias.